Es sobrenatural sentir como recorre, todo mi cuerpo se dispone Para dejar atrás todo lo que hace mal, estoy buscando como alucinar Yo quiero alunizar y voy sin instrucciones, un pensamiento me recorre Para dejar atrás todo lo que hace mal, estoy buscando como despertar Contigo todo se pone en colores diferentes, si tú va yo voy si no dejémoslo Sabes que estoy despierto y voy volando suavemente, el tiempo para cuando entres en mi mente Después volamos juntos en este viaje, no necesito aterrizaje Después soñamos juntos en este viaje, porque tú eres mi paisaje Porque tú eres mi paisaje No necesito aterrizaje Elementales, naturales, conectamos los dos, hay un mensaje y no lo leo Estoy buscando las señales, parecen ser subliminales, dime si son falsas o son reales Es sobrenatural tu olor sobre mi pecho hecho, de menos cuando me tocaba sin mover los dedos Indescriptible tu lado derecho y tu capacidad de hacer temblar el techo Después volamos juntos en este viaje, no necesito aterrizaje Después soñamos juntos en este viaje, porque tú eres mi paisaje Porque tú eres mi paisaje No necesito aterrizaje Elementales, naturales, conectamos los dos, hay un mensaje y no lo leo Irracionales, animales, conectamos los dos, hay un mensaje y no lo leo Estoy buscando las señales, parecen ser subliminales Después volamos juntos en este viaje, no necesito aterrizaje Después soñamos juntos en este viaje, porque tú eres mi paisaje Porque tú eres mi paisaje No necesito aterrizaje Porque tú eres mi paisaje Uh, 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 uh Gracias.